¡Suscríbete al canal! Tengo un instinto natural para saber cómo funcionan. ¿Anastasia? Cristian. ¿Te has dado cuenta de que no ha parado de mirarte? ¿Has conocido a alguien? ¿Está libre? Me gusta verle la cara. Me da pistas de lo que puede estar pensando. Parece un obseso del control. Me dedico a controlarlo todo. Debe de ser aburrido. No juegas limpio. Deberías alejarte. No estoy hecho para ti. Déjame conocerte. Tuve un comienzo duro en la vida. No necesitas saber más. Mis gustos son muy... Peculiares. No lo entenderías. Explícamelo. ¿Por qué intentas cambiarme? No lo hago. Eres tú la que me está cambiando. No sé si puedo estar con él de la forma que él necesita. Dime, si me quedo... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? I know if I'm haunting you, you must be haunting me.